¡Aquí es Heráclio Bernal! ¿Sabes quién fue Heráclio Bernal? ¿Sabías que se considera como uno de los precursores de la Revolución Mexicana y que Francisco Villa se inspiró en sus ideales? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de Heráclio Bernal, el rayo de Sinaloa. Una historia de quien se dice fue un bandolero y salteador de caminos, pero en verdad fue una idealista de la emancipación de los trabajadores mexicanos. O al menos, eso cuenta la historia. Heráclio Bernal tiene múltiples corridos dedicados a su vida y pasajes de esta. Versiones como la de Antonio Aguilar es solamente una parte corta. Luego Amparo Ochoa agrega ciertos versos para complementar. Cuco Sánchez escribió y cantó posteriormente un corrido dedicado a este valiente, la cual también interpreta Juan Mendoza. Pero la versión que más se acerca o se asemeja a la original es la de Luis Pérez Mesa, ya que la versión original de este corrido nos remota hasta el primer cuarto del siglo pasado, y tiene un total de 28 estrofas la cual haría una canción de hasta 10 minutos si es que se cantara en su totalidad. Pero aquí lo importante es saber cuál versión te gusta más o si es que conoces alguna otra. Recuerda escribirla en los comentarios. Para esta historia nos basamos en el artículo publicado por el cronista e historiador Ignacio Largada, así como en el libro El corrido mexicano, una obra de Vicente Teódulo Mendoza. Antes de continuar con la historia, quisiéramos mandar un saludo para Víctor Delfino, Chean López Ferreira y Jorge Abud, quienes son algunos de los suscriptores que nos sugirieron este corrido escribiéndolo en la caja de comentarios. No olvides sugerir el tuyo. Estado de Sinaloa, gobierno de Culiacán. Ofrecieron 10 mil pesos por la vida de Bernal. Heraclio Bernal Sazueta, conocido como el Rayo de Sinaloa, nació el 28 de junio de 1855 en el pueblo de Chaco, del municipio de San Ignacio en el estado de Sinaloa. Aprendió a leer y escribir de la mano del profesor Ángel Bonilla, quien le enseñó historia regional e inició su admiración por Benito Juárez influenciado por su padre, para después a los 12 años ser enviado a Durango donde terminó la instrucción primaria, para luego pasar al seminario donde estudió hasta los 18 años. Cuando murieron sus padres, un tío se lo llevó a vivir con él al pueblo minero de Guadalupe de los Reyes en Cozalá, Sinaloa, donde le consiguió empleo en la compañía minera. Ahí, a base de inteligencia, dedicación y honradez, logró ser ascendido a un puesto de confianza hasta que por una traición preparada por uno de sus compañeros de trabajo, fue acusado injustamente del robo de unas barras de plata y enviado a la cárcel en Mazatlán con una sentencia de 10 años. En la cárcel conoció a un español socialista que le facilitó la lectura de textos de socialistas reconocidos como Marx y Lasalle, además de libros de sociólogos católicos alemanes. De esas lecturas, Bernal hizo una amalgama de ideas en las que concluía que todas las riquezas eran producto del robo y los ricos unos ladrones, que tenían en la miseria a los trabajadores, legítimos dueños de las riquezas que con su sudor se producían. Escapó como pudo de la cárcel y se dirigió a Guadalupe de los Reyes, donde cobró venganza del traidor y luego reunió un grupo de excompañeros de prisión y empezó a realizar sus primeros asaltos a diligencias de hacendados. Después de un tiempo de dedicarse a asaltar diligencias y haciendas para repartir lo robado entre la población necesitada y así poner en evidencia a los hacendados porfiristas, Bernal decidió dedicarse a la agricultura y con parte del dinero robado compró el rancho El Maguey luego de conseguir el salvoconducto del gobernador de Durango. Pero al tiempo de ser hostigado por miembros de la cordada e intentar matarlo en su rancho, decidió aceptar la invitación que le hiciera con insistencia el general Jesús Ramírez Terrones para iniciar una revolución contra el gobierno porfirista. Se fue de nuevo a las armas dando inicio a una serie de asaltos a poblaciones mineras. Al lado del general Ramírez tomó por asalto el mineral de El Rosario y el puerto de Mazatlán, destacándose por su astucia y su estrategia militar. El general Díaz envió al coronel Bernardo Reyes a recuperar Mazatlán quien desalojó a los revolucionarios persiguiéndolos hasta Nayarit, donde dio muerte al general Ramírez Terrones, dando fin a la intentona de revolución. Bernal se salvó de morir porque en la huida de Mazatlán tomó otro rumbo evitando la persecución de las fuerzas gobernistas. Los hacendados de la región, cansados de los asaltos de Bernal, se organizaron para ofrecer 10 mil pesos de recompensa por la vida del revolucionario y como estrategia para hacerlo detener, acusaron falsamente a su tío de un delito, ofreciendo ponerlo en libertad a cambio de la entrega de Bernal. Pero mientras este decidía qué hacer, el tío fue fusilado impunemente. Esto incrementó más el odio de Bernal hacia los ricos y el gobierno, que lo llevó a reiniciar la revolución en compañía del general García de la Cadena, quien intentaba ser presidente de la república enarbolando la bandera de la no reelección. E invitó a Bernal a secundarlo a cambio de ofrecerle la gobernatura de Sinaloa. García de la Cadena inició su movimiento en Zacatecas y Bernal en Topia de Urango, desde donde publicó una proclama llamada El Plan de la Rastra, donde sostiene el restablecimiento de la Constitución de 1857, desconociendo el gobierno de Díaz y declarando jefe de la nueva revolución al general García de la Cadena. Al grito de ¡Viva Bernal! Se inició la toma de San Andrés de la Sierra. Para entonces el general Díaz había oído muchas historias acerca de este singular personaje por lo que ordenó una campaña en su contra, indicando que se lo trajeran vivo ante su presencia. Cuando Bernal ya controlaba toda la parte oriental del estado de Sinaloa, todo Tepic, el occidente de Durango y parte del sur de Chihuahua. A su vez, el general Díaz ordenó la persecución de García de la Cadena, quien fue aprendido en Zacatecas y muerto sin mayor consideración por el coronel Atenógenes Llamas, argumentando que había tratado de escapar. Ante esta situación, Bernal comunicó a sus seguidores y a los del general García de la Cadena que él continuaría al frente de la revolución lanzando su plan de Conitaca en 1887, presidente, bajo el lema Justicia y Libertad, en el que figuraba en primer término el desconocimiento de Díaz como presidente, la promesa de redimir al pueblo trabajador de la condición de esclavo en la que se hallaba hasta entonces, instruyéndolo, mejorando sus salarios y moralizándolo. Se pedía además la supresión de las jefaturas políticas por estar servidas por bandidos. Se condenaba la campaña de despojo emprendida por el gobierno contra la nación Yaqui, a la que le prometía devolverle sus tierras. Se protestaba contra la ley de baldíos expedida recientemente y se hacían otras promesas, entre ellas la de no reelección. Díaz comisionó al general García para llevar a cabo la campaña contra Bernal, iniciándose esta en el sur de Sinaloa, a la que resultó bastante azarosa ya que Bernal, que conocía el terreno como la palma de su mano, trajo a las tropas de García de arriba hacia abajo, persiguiéndolo sin poder darle alcance por más de un año. Las tropas de García, ante este fracaso y fracaso, optaron por desquitarse con la población inocente los reveses recibidos de parte del revolucionario, cometiendo barbaridad y media por los pueblos donde pasaban. Ante esta situación, Bernal decidió detener su lucha, comunicándole al general García en una carta su decisión de licenciar sus tropas y suspender los asaltos a las empresas mineras, esto a cambio de que el general suspendiera sus atropellos contra la población inocente, enviando copia de la masiva al presidente Díaz, los gobernantes de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Una vez licenciada las tropas, Bernal decidió refugiarse un tiempo, pues su plan era irse a vivir a Estados Unidos mientras terminara su persecución, ya que esta concluyera regresaría de nuevo a México. Antes de todo esto, se dirigió en compañía de su esposa y su hombre de más confianza a un lugar llamado Cerro Hueco, donde tenía enterradas unas barras de plata que pensaba utilizar en su exilio. Lamentablemente en el trayecto lo sorprendió una nevada y Bernal se enfermó de una severa pulmonía, por lo que decidió pasar un tiempo en la cueva durante su convalescencia. El jefe de la cordada de Durango, Octavio Meras, no desistía en su intención de acabar con Bernal, por lo que averiguó a través del amante de Crispín García, su compadre y amigo de mayor confianza, quien en una borrachera inducida por su amante descubrió el escondite de Bernal. Meras inició inmediatamente una búsqueda del lugar, dando con él el día 5 de enero de 1888, y después de una refriega contra Bernal enfermo, en la que el militar perdió a 22 de sus hombres, dio muerte a Bernal sin piedad alguna. Aunque existe otra versión, que es la más ocurrida por toda la gente de la sierra de Cozalá y Durango, es que se cuenta que ya muy enfermo de la helada, le confió a Crispín, su compadre y fiel amigo, sentir que no sobreviviría, a quien le encomendó la misión de ir a las autoridades y decirle que lo entregaría, a cambio de una jugosa recompensa que por Heraclio se ofrecía, y una vez cobrada la recompensa, la repartiera entre los soldados licenciados por Bernal. La instrucción dada a Crispín incluía llevar a la cordada hasta el escondite donde Bernal agonizaba, y una vez ahí les diría que él entraría a la cueva y le daría muerte, y así fue. Lo que nunca supieron las autoridades es que Bernal ya estaba muerto por la enfermedad, y que Crispín efectivamente le dio un tiro, pero para simular que lo había matado, y así poder cobrar la recompensa, y de esta manera cumplir con las instrucciones que le dio su compadre Heraclio Bernal. Cabe señalar que algunas familias de esos soldados que habitan aún hoy en día en la sierra de Cozalá y Durango, conservan algunas monedas de esa recompensa. Ya con esta me despido, no me queda que cantar. Estas son las mañanitas de Don Heraclio Bernal. Y esta fue la historia detrás del corrido de Heraclio Bernal, el rayo de Sinaloa. Sin duda una pieza clave en la historia para el inicio de la revolución mexicana. Un idealista avanzado para su tiempo, un caudillo social y un bandido generoso. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar los corridos completos. Te invito a que los escuches y comentes que vas de parte de Eso cuenta la historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana, y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y recomendar el canal, así crecerá este proyecto y llegará a más personas. O al menos, Eso cuenta la historia.